Y creímos que esto había acabado y lo cierto es que esto acaba de empezar Nos dijimos adiós con la mano, tu corazón acaba de explotar Y yo no te quiero olvidar Sé que es el brillo de la noche lo que te hizo volver a mi puerta esta noche Y me sigue y te sigo como una única vez No, no quiero decírtelo Que yo no te quiero olvidar Que no quiero ser yo la que, que no quiero ser yo la que Que yo no te quiero olvidar Que no quiero ser yo la que lo confiesa Que no quiero ser yo la que, que no quiero ser yo